Con la consigna, la AMPA jamás será vencida, miembros de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios de la Región llevó a cabo en la mañana de hoy una asamblea en esta ciudad con el objetivo de poner en marcha un plan de lucha en busca de reclamar sus reivindicaciones. El presidente de la Asociación, Danilo Severino, ofrece los detalles. Precisamente estamos demandando del presidente de la República que termine de concluir, y estamos esperanzados que así será, de lo que se llama la categorización. Porque el 15 de mayo, aquí en Nagua, el presidente estableció un salario mínimo que viene siendo la categoría 4. Aún falta la categoría 3, la categoría 2 y la categoría 1, que serían 40, 45 y 50 mil pesos. Eso en cuanto al salario que se determina por su nivel académico, su tiempo en servicio y su desempeño. En el marco del encuentro anunciaron una marcha de concentración nacional en el próximo mes de marzo. El día 14 de marzo estaremos en el Palacio Nacional con nuestro viejito en silla de ruedas, con muletas, en ambulancia, diciendo al presidente, presidente, que se pensionen esos profesionales, para así nosotros resolver el problema de compañeros que están cancelados injustamente, y jóvenes que tienen deseo de trabajar. Pero mientras tengamos la nómina cargada de gente con esa edad de 80 años y 75 años, como es el caso del compañero, y como él hay varios aquí en San Francisco, pero eso es en el país entero. Queremos que se limpie la nómina. Para NTN, Joan Nicordero.